Ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema de hoy, que también tiene relación a la pandemia. Vamos a hablar de la fatiga, de esas sensaciones que podemos estar viviendo y de repente nos causa irritabilidad, cansancio, pesadez, ansiedad y hasta depresión y que es algo muy nuevo que está afectando la salud mental de muchas personas en el mundo. Vamos a ver la nota y entramos ya de frente con sus preguntas y los especialistas. Amigos de Cuerpo Médico, la coyuntura del COVID-19 es algo único que estamos viviendo toda la humanidad al mismo tiempo y se ha convertido, como muchos ya lo denominan, la gran pandemia de la edad moderna, puesto que se ha transformado en un estrés para gran parte de la población a nivel mundial. Esto definitivamente debido a los cambios que ha traído consigo en nuestra vida laboral, económica, familiar y de ocio. Por lo tanto, requiere una adaptación rápida para evitar los efectos negativos que tanto el estrés, la ansiedad y las emociones irregular pueden dejar en nuestra salud física y mental. A esta serie de sucesos importantes, la Organización Mundial de la Salud ha bautizado como Fatiga Pandémica. Y por todo lo que ya hemos mencionado, la OMS nos indica que la fatiga pandémica es una reacción natural cuando debemos afrontar una crisis de salud pública prolongada y por eso estos signos, y preste atención, no son señal de patología. Simplemente es señal de que nos estamos adaptando a escenarios nunca antes vividos, como lo son las medidas restrictivas que el COVID-19 ha traído consigo. Ejemplos muy puntuales como evitar las reuniones multitudinarias, la reducción de la vida social y de ocio, e incluso en la limitación de las reuniones familiares o en algo tan simple como el hecho de tener que usar la mascarilla la mayor parte del tiempo. Una vez que hemos mencionado esto, la OMS ha determinado que la fatiga pandémica implica las siguientes sensaciones. El estrés, que es un intento de nuestro cuerpo para adaptarse a una realidad cambiante y por eso es normal que podamos estar experimentando algunos síntomas como la taquicardia, molestias físicas, cefaleas, contracturas, insomnio, aumento o pérdida del apetito, la necesidad de tomar alimentos dulces de manera constante, fatiga, cansancio, miedo e incluso la frustración. La anedonia, que es un síntoma que hace referencia a que no nos apetece hacer ciertas actividades que antes nos gustaban y con las que disfrutábamos. Está también la pérdida del sentido vital, que podemos estar sintiendo que nada tiene sentido, que la vida y el mundo han girado demasiado rápido y aún estamos intentando adaptarnos a todos estos cambios que han llegado hacia nosotros. La angustia, esta emoción es una mezcla de ansiedad y tristeza y la reducción de la percepción del riesgo. Y es que desde marzo hemos pasado por diversas etapas de mayor a menor relajación en las normas de prevención de la pandemia. Hemos pasado de estar confinados y solo abriendo comercios de primera necesidad a una mayor relajación de estas medidas en el invierno para regresar nuevamente a más limitaciones y confinamiento durante este periodo de verano. Amigos de Cuerpo Médico, después de haber mencionado todo lo que trae consigo este nuevo término de fatiga pandémica, solo nos queda recomendarles que nos mantengamos alineados a las medidas de seguridad para así evitar la mayor cantidad de contagios en esta nueva etapa. No se olviden que la prevención es sinónimo de salud. Muchísimas gracias. Ahí está, pues, fatiga pandémica. Es un término que estamos escuchando cada vez, ¿no?, con mayor frecuencia. Y vamos a darle la bienvenida a los especialistas que el día de hoy van a absorber todas sus consultas. Nosotros, el doctor Lizardo Rodríguez Villacrés, especialista en salud mental en familia del Hospital Hermilio Valdizán. Tenemos... Sí, doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, doctora. Mi pregunta era la siguiente. Miren, el mes de junio a mí me salió positivo el COVID-19. Ya. Entonces, pero en diciembre me saqué la molecular y ahí me salió negativo. Pero soy hipertensa. Por ejemplo, soy ansiosa, nerviosa y cualquier cosa. Y subo las escaleras, subo las escaleras. Y me... A veces, pero no siempre, ¿no? Y quería saber, por favor, el doctor, cómo me podría ayudar. Porque siempre he sido así ansiosa. Siempre me da hambre esas cositas. Perfecto. Con el... Perfecto. Esta pregunta es para el doctor Lizardo Rodríguez. La ansiedad, después de haber tenido COVID, pero parece que ya estaba con ella. ¿Qué podría ser? Bueno, muchas gracias. Este... La pregunta es muy interesante porque me permite precisar justamente que la ansiedad es una emoción natural. No es una patología. Toda persona va a reaccionar ante situaciones tal vez de amenaza. Va a reaccionar con unas sensaciones desagradables, pero que no significa que hay que dar un tratamiento. Uno de los elementos que uno puede practicar sería, en primer lugar, aceptar la emoción como tal. Porque también hay una actitud como que nuestras emociones desagradables sean malas. En realidad no hay emociones ni malas ni buenas. Puede haber emociones desagradables o agradables. Lo cual hace que cuando no queremos sentir, a veces tratamos de reprimirlo, reprimirlo. Y eso más bien conlleva a que nos sintamos peor y después van a aparecer otro tipo de emoción. Incluso llegar ya a trastornos de la ansiedad que ya son... ya pueden considerarse como patologías. Entonces yo le diría, no va a ser sencillo aplicar lo que le digo, pero sí comenzar a aceptar nuestro mundo emocional como parte natural de la vida de cada quien. Buenísimo. Ahí va una primera indicación, reconocerlo y aceptarlo. Vamos, Edith. ¿Estás ahí? Sí, doctora. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Felicitaciones por tu programa. Qué bueno. ¿Cuál es tu consulta para nuestros especialistas? Edith. Sí. Mi consulta es la siguiente. Tengo dos familiares que están mal con el COVID y una de ellas ha hecho neumonía. Son familiares muy queridos y ayer, anteayer, ayer ha sido todo un estrés. Ayer yo en la noche cené muy tarde a las 10 de la noche y me quería dormir. De un momento a otro mi corazón comenzó a latir muy fuerte. Y todo mi cuerpo quería temblar. Así como, no sé, nunca me había pasado esto. Parecía que me iba a pasar algo, ¿no? Me levanté, comencé a caminar y me comenzó a doler el estómago, a dar náuseas, a dolerle la cabeza. Y me sentí mal, ¿no? Es la preocupación por los familiares que están mal. Quisiera preguntarle a los doctores si esto es un ataque de pánico o no sé a qué se debe. ¿Cuál es la razón? Muchísimas gracias, Edith, por contarnos y por confiar en nosotros. Vamos a ver qué nos dice el doctor Lizardo Rodríguez. ¿Qué le recomendamos a Edith? Bueno, lo primero que tenemos que reconocer, identificar y que ella misma se dé cuenta que está pasando por un momento mucha preocupación. Está hablando de dos familiares cercanos seguramente que la quieren mucho y que están en peligro hasta por decirse de su vida. Entonces, cuando veo que tiene algunas expresiones corporales, Sigmund Roy decía, cuando no lloran los ojos, llora el cuerpo. Entonces, tal vez no está fluyendo bien la expresión de su emoción. Yo le diría, hable de sus emociones con sus familiares, exprese lo preocupada que está. Llore en el momento que sienta ganas de llorar y sintonizarse con sus emociones le va a hacer mucho bien. Ok. Y ella le preguntaba específicamente, ¿es esto un ataque de pánico? ¿La gente le tiene mucho miedo al tema del ataque de pánico? Con esos síntomas podríamos decir que todavía. El ataque de pánico ya es un diagnóstico clínico que requiere algunas otras condiciones, ¿no? Ella en estos momentos tiene una expresión de la ansiedad muy cargada y que probablemente no lo ha hablado, no lo ha expresado. Y entonces está contenida, por eso siente los latidos muy elevados, tiene temblor en el cuerpo. Doctor Rodríguez, ¿y cuándo sería bueno que ella vaya y visite por una consulta especializada? Digamos, si se vuelve a presentar, si es que afecta su funcionalidad, es decir, que pueda hacer sus cosas en casa. Claro que, mire, por ejemplo, en estos momentos ella ya recurrió a un lugar donde le brindan ayuda. En los hospitales especializados hay líneas abiertas que puede, por ejemplo, en el Balizaya hay una línea que se llama soporte emocional. Y ahí, más bien individualizada, va a tener mucho más tiempo para conversar sobre lo que está sintiendo. Perfecto. Entonces, compartir lo que estás sintiendo y lo que has hecho el día de hoy también debe ayudarte. Y tienes que pensar que somos humanos y, como lo dijo el doctor, cuando no lloran los ojos, llora el cuerpo. Entonces, es parte de ser humano, pero qué bueno que lo hayas reconocido. Rodríguez, ya le faltan pocos días para cumplir su cuarentena, pero él se siente ansioso y siente como que le faltará un poco el aire incluso. Mire, la ansiedad puede expresarse de muchas maneras sintomatológicamente, pero siempre a esa conclusión debemos llegar después de haber descartado cualquier condición orgánica, somática. Entonces, si está frente a esta situación la cuarentena, que clarifique bien la evolución del cuadro, que si todo va bien, la ansiedad sola sí podría estar explicando una sensación de falta de aire. Sí. Entonces, estamos teniendo algunos problemitas técnicos, pero básicamente en él, dado que estás... Estamos regresando con el doctor, doctor Rodríguez. Sí, no me escucharon. La última parte no la escuchamos. La parte final la perdimos. Bueno, lo que le decía era que la ansiedad puede generar cualquier tipo de expresión somática, ¿no? Y en este caso, que como está cursando con un cuadro de fondo, sería importante descartar todo ello, porque quedando que todo orgánicamente está bien, la ansiedad podría explicar esa falta de aire. Perfecto. Gracias. Mire, lo que se ha ido tocando tal vez se ha quedado en el aire, que no se ven la importancia, por ejemplo, del ejercicio físico, es también una forma de prevenir esta fatiga o aminorarla, es mantener una rutina de ejercicio físico, sobre todo ejercicio respiratorio, yoga, para que pudieran ayudar a que la persona controle mejor sus emociones y no descuidar también el aspecto alimenticio, ¿no? No comer comidas acidificantes, lo que dicen comidas chatarra, mucha azúcar, mucha harina refinada. Eso también ayuda a prevenir estos estados de angustia, ansiedad, que se denomina ahora la fatiga pandémica. Perfecto. Perfecto.